Mi amor Mi amor Mi amor Dicen por ahí Que es muy fácil caer en tu red Que eres hábil para convencer Que eres buen amante Y mal amigo Que mientras te aguantes Seguirás conmigo Y a pesar De todo Cierro mis ojos Llovidos Con rabia con puños y gritos Cierro mi casa ¿Quién te ofende? Te prefiero a ti Pablo Inocente Y a pesar de todo Afronto Las miradas Que me clavan Como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Pablo Inocente Amor Dicen que eres pura falsedad Que tarde o temprano Veré la realidad Dicen que en ti no hay amor Que el interés es tu prioridad Pero a pesar de todo A mi no me comenzar A mi no me comenzar Porque así te quiero yo Porque así te quiero yo Y así te quiero amar Mi amor Mi amor Dicen por ahí Lo que no puedo escuchar Lo que no quiero ni pensar Lo que saben que me duele Que aún no sea la verdad Que aún no sea la verdad Y a pesar de todo Cierro mis ojos Y oídos Con radio Con puños y gritos Cierro mi casa A quien te ofende Te prefiero a ti Pable o inocente Y a pesar de todo Afronto las miradas Que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Pable o inocente Y a pesar de todo Que te prefiero a ti Quiero más que a mí Culpable o inocente Culpable o inocente Culpable o inocente Gracias Digo lo que digas Yo seré que quieras tenerlo A pesar de todo Culpable o inocente En la enocente Espesca Ajara No es